Así es chicos, el día de hoy estamos acá en un nuevo video para el canal Y si chicos, el día de hoy venimos con una información muy muy épica Porque se acaba de filtrar la nueva actualización Y con ella muchas novedades, primero que todo Y antes de empezar el video, ustedes ya saben que si quieren diamantes gratis En la descripción del video hay dos links Uno que les enseñará a obtener diamantes gratis Simplemente entran a link y ahí les enseñarán a obtener estos diamantes totalmente gratis El segundo es para obtener pases élites también gratis Así que si ustedes ya saben, ya si quieren tener esto Vayan a la descripción que son totalmente gratis Ahora si empezando con la novedad, ya volvió lo que sería el modo de juego Duelo de escuadras, ahí para que ustedes vean ya está disponible Hace ratico me tiré unas partiditas ahí con unos miembros del clan Que les mando un saludo a ellos también Por otras noticias chicos, en la agenda semanal se filtró Que el día viernes van a estar disponibles la nueva skin que va a evolucionar Ya saben que es por kill Obviamente ya es 100% confirmado por Garena Free Fire Está muy 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 épica esta skin Comenten ustedes abajo que opinan sobre esto Otra de las novedades chicos que hay es que el pase élite está disponible en la región de Tailandia En la tienda y con un descuento muy muy épico Vale 399 diamantes No sé si esto lo vayan a implementar también en nuestra región Pero estaría de 10 que nos implementaran un pase élite También vemos que hay medallas del pase élite por ahí Otra de las novedades es que en estas cosas de por aquí Donde nos toca hacer misiones diarias Van a estar cambiando esos premios Van a estar viendo ahí en pantalla los premios que van a salir Eso está disponible en la región de China Y para que ustedes vean está muy muy épico esto Nos van a estar dando por obviamente completar 20 puntos oro Tiques de oro Nos van a estar dando emblemas o insignias o ítems También nos van a estar dando tiques de diamante Tiques del arma royal Y por ahí nos podemos ver que por 100 de estas misiones diarias O sea por 100 de estos cositos que hagamos diario Nos van a estar dando dos fragmentos de cubo mágico Entonces estaría de 10 y ya la semana nos van a estar dando 3 tiques de la incubadora Entonces estaría de 10 que implementaron esto también en nuestra región Ahí para que ustedes vean chicos En otras noticias también se filtró un evento que va a salir en navidad Que sería por iniciar sesión los 30 días Por ahí lo van a estar viendo Donde nos van a estar dando la chicala o la venada o algo así que se llama Saskin Y muchos premios más Ya se está acercando la navidad chicos Y si ustedes ya saben que en esto está que sale la actualización El día 15 al 16 se estará saliendo esta mega actualización Por otras noticias chicos como lo vieron en la altura del video Estamos también a nada de que salga el próximo look royal de oro Ahí para que ustedes vean Estamos a lo que sería casi 25 días aproximadamente creo que es Vamos a verlo por acá Si es 22 días a que salga el próximo look royal de oro Todavía no se especula cuál va a ser Todavía no se sabe cuál va a ser Porque ustedes saben que un día antes de que salga la actualización No se sabe que el look royal de oro va a salir Entonces no se deben confundir por nadie Todavía falta muchísimo para que llegue este look royal En otras noticias va a salir la nueva mascota Eso es 100% confirmado Que sería una especie de pingüino willy Que la habilidad de esta mascota sería resistencia en las paredes glue Aumenta un 60% al nivel máximo Entonces estaría de 10 este pingüinito Comenten ustedes abajo allá que opinan sobre esto Esto es hecho por un jugador de Sudamérica Entonces estaría de 10 que lo implementaran Ya que hay veces las paredes glue se acaban muy fácil O hay veces con una sola granada la derriban Ahí está para que ustedes vean chicos Esta sería la novedad del pingüino Que sería la próxima mascota a salir Comenten ustedes abajo que opinan sobre esto Volví y les repito Ya saben chicos que también está nada De que salga el servidor avanzado Que próximamente les estaré trayendo un video De como para que ustedes puedan entrar a este servidor Esperemos yo lo pueda conseguir Y así traerles la actualización mucho más avanzada De todo lo que irá a salir Y pues nada chicos un pequeño video cortico informativo Espero que este video les haya gustado Ya saben que si les gustó Apóyanme con un like Compartan el video con todos sus amigos Comenten que les pareció este video Ya saben chicos que si no están suscritos Suscríbanse ni atienden la campanita Para que no se pierdan todas las novedades Que irán a salir de Free Fire Y ahora si chicos Pues no siendo más yo me despido Y nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!